Dice Producciones Scorpion, saludos, publicidad audiovisual, YouTube Producciones Scorpion, búsquenlo ahí, vámonos, ese tema, vámonos, éxitos y más éxitos, éxitos Mania 97, ¿Quién, quién te robó el corazón? La voz, Cuco Flores, vamos, vamos Cuco. La voz, Cuco Flores, vamos. Tiene miedo de amarte, mi linda amornith a, porque tú fuiste mi vida, elyo amor de verdad Concibo en los lágrimas aquel amargo sabor El beso que me dejaste cuando dijiste adiós ¿Cómo dice? ¿Dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Quién te robó el corazón? ¿Quién te robó el corazón? Rico, cuco, cuco, cuco Mariano 97 El éxito de Mariano 97 de 2019 En vivo Un grupo de chingales El saludo para José de Jesús que mañana es su cumpleaños Aunque te viste oídos y no volviste jamás Solo te llevo dentro del alma y no te voy a olvidar Concibo en los lágrimas aquel amargo sabor El beso que me dejaste cuando dijiste adiós Concibo en los lágrimas y no volviste adiós ¿Dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Quién te robó el corazón? ¿Quién te robó el corazón? Se va, se va Grupo Quintana Ahí está, ahí está el tema, ahí está el tema Ahí está el tema ¿Quién te robó el corazón? De los temas que están sonando y han sonado Han sonado en todas las redes sociales Claro que sí Vamos a seguir mandando más temitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias.